Bondi Bondi Biles Quiero mostrarte el sentido De la vida en tres acordes Una voz y un suspiro No importa la distancia Si el amor es de verdad Nunca caerá en el olvido Yo seguiré esperando el sonido Que llames y me cuentes Cómo hoy te has sentido Cada noche te recuerdo Y recuerdo aquella tarde En la que nos conocimos Siento que el tiempo Se para cuando estoy contigo Siento que el tiempo se para Siento que el tiempo se para Quiero que vueles como un pájaro al viento Aunque estés lejos no se muere el sentimiento Si decidiste que tenías que partir Si fue tu decisión yo te estaré esperando aquí Cada día al acostarme soñaré Estás conmigo acostada otra vez Si en mi recuerdo está tu dulce mirada Sobada en la ventana de aquel tren Siento que el tiempo se muere el sentimiento Siento que el tiempo se para Siento que el tiempo se para Cuando estoy contigo Siento que el tiempo se para Si el tiempo pone siempre a cada uno en su lugar Escucha las palabras de aquel sabio Escucha sus deseos y mírame a los labios Te seguiré esperando aunque pasen doscientos años No tengo miedo al tiempo Nunca miro el calendario El amor es inmortal Hay tiempo de esperar Te esperaré hasta la vejez si es necesario Mirando hacia la luna para verme reflejado Contando las estrellas que le dan sentido al mar Soñando que estarás aquí de vuelta al despertar Siento que el tiempo se para Cuando estoy contigo Siento que el tiempo se para Siento que el tiempo se para Cuando estoy contigo Siento que el tiempo se para Siento que el tiempo se para En el alma de león esta noche Siento que el tiempo se para